La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Biblia. Explora la Biblia en orden cronológico con el Dr. Iván Moreno. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Bienvenidos a mi programa de Biblia. Recuerden que Biblia es el nombre griego para libros y de ahí viene el nombre de Biblia. Hoy les voy a hablar de los libros de crónicas. Crónicas en hebreo es Tibre Hayamin, que significa los asuntos de los días o las acciones o hechos de los tiempos. Es un nombre muy interesante porque da a entender que de pronto se recopilaron muchos datos ya existentes y seguramente se editaron o se agregaron otros para formar una sola narración. Eso es lo que muchos académicos piensan, que es como aclarar un poco la historia de Génesis a Reyes. Y otros piensan pues que es simplemente una sustitución de esa historia. Sea lo que sea, el libro de crónicas o más bien los libros de crónicas son muy importantes para entender un poco más en detalle la historia del pueblo de Israel desde sus inicios, desde la perspectiva judía. Cuando se tradujo estos libros a la septuaginta, la septuaginta los dividió en dos libros, en primera y segunda de paralipomenon, que en griego pues significa eso. Cosas que se han quedado a un lado o cosas omitidas. Y obviamente en nuestras Biblias actuales presenta pues esa división, crónicas 1 y crónicas 2. Crónicas presenta la narración bíblica que comienza con el primer ser humano según la perspectiva judía que es Adán y recorre toda la historia de la antigua judá e Israel hasta el edicto del rey Ciro, del rey persa Ciro el Grande. Es decir, aproximadamente en el año 540 antes de Cristo, quien es el que libera a los israelitas del cautiverio en Babilonia. Como ya les había dicho, los libros en su origen formaron un solo volumen y en la Biblia hebrea hace parte de la tercera sección. Es más, es el último libro de la tercera sección que se llaman los Ketubim o los escritos. Recuerden que la Biblia hebrea también se llama Tanaj, que es el mismo Antiguo Testamento. La única diferencia es que se han ordenado de forma diferente. La tradición judía y la cristiana identifican al autor de crónicas como Esdras, quien vivió en el siglo V antes de Cristo. Sin embargo, los estudiosos piensan que realmente el autor es anónimo y a este autor lo llaman el cronista. Curiosamente, el último versículo de Segunda de Crónicas 36, la información que aparece allí se repite en el comienzo del libro de Esdras. Eso podría hacernos pensar de que en su origen eran una sola unidad, una sola composición. Pero en fin, no todos están de acuerdo con esto. En cuanto a la época en que fue escrito crónicas, se puede decir que fue entre el año 400 y 250 antes de Cristo. Más exactamente entre el 350 y el 300 antes de Cristo, es decir, después del exilio. En cuanto a la estructura, hay una estructura bien definida. Tenemos una primera parte que serían las genealogías desde Adán hasta el rey Saúl, es decir, del capítulo 1 de Primera de Crónicas hasta el capítulo 9 de Primera de Crónicas. Se habla de la familia de Adán hasta Abraham, luego la familia de Ismael, la familia de Setúra, que fue la concubina de Abraham, la familia de Isaac, que es el hijo de Abraham, la familia de Seir, que en ese caso no es fácil identificar a Seir. Se dice que Seir puede ser o puede estar relacionado con Seir el óreo, que eso se encuentra en Génesis capítulo 36, versículo 20. Luego tenemos los reyes de Edom y Edom normalmente se ha identificado con el mismo Esaú. Eso lo dice en Génesis 36, versículos 1 y 8. Es más, en el versículo 9 de Génesis 36 dice que Esaú es el padre de los Edomitas y prácticamente que es el mismo Esaú. Entonces acá en Crónicas pues tenemos los reyes de Edom, luego habla de la familia de Israel, recuerden que Jacob se le cambió el nombre a Israel. Luego tenemos de Judá a David, recuerden que Israel, Jacob tuvo varios hijos, entonces aquí se hablan de los hijos, especialmente de Judá. También se habla de la familia de Esrón, que Esrón es de la familia de Tamar, la nuera de Judá. También se habla de la familia de Jerameel, que es el primogénito de Esrón. Se habla de la familia de Caleb, el hermano de Jerameel y que es hijo de Esrón. Se habla de la familia de David, la familia de Salomón, recuerden que ellos fueron los grandes reyes. También se habla de la familia de Jeconías, que es descendiente de Salomón. Se habla también de la familia de Judá y es interesante compararlo con lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Se habla de la familia de Simeón, la familia de Rubén. Recuerden que Rubén es el primogénito, pero él perdió la primogenitura porque violó el lecho de su padre. Y entonces la primogenitura pasó a los hijos de José. Esa historia ustedes la pueden encontrar también en Génesis. Rubén perdió la primogenitura porque había manchado la honra de su padre al haber cometido incesto con su concubina Vila, que era la sierva de su amada esposa Raquel, es decir, la esposa de Jacob. También tenemos la familia de Gad, es decir, aquí se nombran las familias de las de las tribus de Israel. La familia de Manasés del lado este, del este del Jordán. Tenemos la familia de Levi, que tuvo tres hijos, los que tuvo a Gerson, a Coat y Merari. Se habla sobre los músicos de la casa de Jehová, la familia de Aarón, los territorios para los levitas, la familia de Isaacar, la familia de Benjamín, la familia de Neftalí, la familia de Manasés del lado oeste del Jordán, la familia de Efraín, la familia de Acer, la familia del rey Saúl de Benjamín. Es decir, se hablan de todas las familias, de todos los hijos de Jacob o Israel. En el capítulo 9 es como una conclusión donde se menciona que las genealogías se encuentran en el libro de los reyes de Israel. También se menciona que los que habitaron la tierra después de la deportación fueron israelitas, pero aquí se habla específicamente de los hijos de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés. También de los sacerdotes, en especial de Gedías, Hoyarib y Jaquín, de los levitas, en especial de los hijos de Merari y los porteros levitas. Es decir, los que estuvieron después del cautiverio en la época del segundo templo. Y de aquí hay un salto a la familia del rey Saúl, el primer rey de Israel. Luego del capítulo 10 al capítulo 29 tenemos todo sobre David, prácticamente el reinado de David. Tenemos el trágico final de Saúl y sus hijos. Luego David es proclamado rey, la ciudad de David, los valientes de David, el ejército de David, el traslado del arca desde Kiriath-Hearim, luego habla que David se establece en Israel, la derrota de los filisteos, el traslado del arca a Jerusalén, el arca es colocada en el tabernáculo, el cantito de gratitud a David, se adora con regularidad, el pacto de Dios con David, las nuevas conquistas de David, la administración de David, se habla sobre los amonitas y los sirios derrotados, la conquista de Rabá, la derrota de los gigantes filisteos, el censo de Israel y Judá, y aquí es importante compararlo con segunda de Samuel, capítulo 24.1, donde dice que Dios incita al censo, pero en esa versión de crónicas dice que es Satanás quien incita al censo. Y eso se puede ver a que después del post-exilio ya hay una figura mucho más clara, más detallada sobre el adversario, que en este caso pues es Satanás. David se prepara para construir el templo, la organización de los levita, la organización de los sacerdotes, otros levitas, los músicos, los porteros, los tesoros y otras responsabilidades se nombran también, las divisiones militares, los jefes de las tribus, otros oficiales civiles, se instruye a Salomón para que construya el templo, las ofrendas para edificar el templo, la alabanza de David a Dios, y Salomón es ungido rey, después de David, y aquí ya concluye el reinado de David. Luego tenemos crónicas, prácticamente empezamos en una de crónicas del capítulo 1 al capítulo 9. Aquí empieza con que Salomón pide sabiduría y todo sobre Salomón, el poder militar y económico de Salomón, Salomón prepara todo para edificar el templo, edifica el templo, habla sobre el mobiliario del templo, el traslado al arca al templo, el discurso de Salomón al completar la obra, la oración de declaración a Salomón, Salomón dedica al templo, segunda aparición de Dios a Salomón, otros logros de Salomón, la reina de Saba que alaba a Salomón lo visita, la gran riqueza de Salomón y la muerte de él, o sea, todo es prácticamente sobre Salomón. Y luego, ya en segunda crónicas del capítulo 10 al 36, tenemos lo que sigue después de la muerte de Salomón, la revuelta contra Roboam, hijo de Salomón, y luego los reinados de esa dinastía. Entonces tenemos los reinados de Abdias, Asi, Josapat. Tenemos un evento, sí, algo que ocurrió en donde el profeta Micaías hace una advertencia a Aqab, el rey de Israel o reino del norte, dice que Aqab muere en batalla, se hablan además de las reformas de Josapat, la derrota de Amón, Moab y del monte Seir, el reinao de Joram, Ocosías, Atalías, Joás, quien es el que repara el templo, y Amasías. Se habla de la guerra contra Edom, también de que Israel o el reino del norte derrota a Judá, se habla del reino de Usías, Jotam y Akas, se habla que Siria y Israel derrotan a Judá, que Israel devuelve a los cautivos, que Asiria rehúsa ayudar a Judá, se habla del reino de Ezequías, quien purifica el templo, restaura la adoración del templo y celebra la Pascua. Luego tenemos sobre las reformas de Ezequías, la llegada del rey Asirio, Senaquerib, el reinado de Manasés, de Amón y Josías, y durante Josías, el sumo sacerdote Ilcías es el que encuentra el libro de la ley, y por esta razón, Josías restaura la adoración verdadera y celebra la Pascua. Luego tenemos los reinados de Joacás, Joasim y Joaquín, Ezequías es el último rey de Judá, como ustedes ven, hay mucho énfasis en los reyes de Judá, se habla sobre la caída de Jerusalén y ya salta la proclamación de Ciro. Y un dato interesante, y es que en Primera de Crónicas, capítulo 9, 39, no se nombra a Isboset como hijo de salud, como lo hace en Segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 8, sino que ahí aparece como Esbaal, es decir, Isboset es Baal, sí son la misma persona, pero con nombres diferentes, entonces la hipótesis dice que el autor de Samuel cambió el nombre del dios cananeo Baal por la palabra hebrea Boshet, que significa vergüenza, ese es un dato interesante. También pasa en Primera de Crónicas 9, 40, donde no se nombra Mefiboset como hijo de Jonatán, el hijo de Saúl, como aparece en Segunda de Samuel, capítulo 2, 8, donde aparece como Merib Baal, entonces lo mismo, la palabra Baal se cambia por Boshet. Datos interesantes, espero les haya gustado, y los espero en otra edición de Biblia. Hasta luego. Listo, profe. Listo. Entonces le voy a mandar de una vez esto. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.